En exclusiva, el presentador Mario López abrió las puertas de su casa en Los Ángeles, California, y es preciosa. Allí el presentador del programa Extra, que se transmite por nuestra cadena hermana, la NBC, habló de cómo vive la intimidad de su hogar, y la verdad que está linda esa mansión, Azucena Cierco. Está preciosa, Mari. Y pues mira, como todos lo conocemos, a él siempre sexy, muy galán, muy carismático en la televisión, pero muy pocos hemos visto en realidad cómo él es en el plano familiar, con sus dos hijitos, y lo romántico que puede ser con su esposa, ¿eh? O tal vez ella con él. Soy Mario López, bienvenidos a mi casa. Un beso. En exclusiva, entramos a la intimidad de Mario López, el famoso presentador de origen mexicano, que ha puesto muy en alto el nombre de los latinos en Hollywood. Él, su esposa Courtney, sus dos hijitos, ah, y sus perritos, Julio y Juanita, nos abrieron las puertas de su villa española en Los Ángeles, California, durante una entretenida sesión de fotos para la revista Cara Mía. Con esta preciosa vista de la ciudad a sus espaldas, Mario nos mostró a sus hermosos retoños, con quien es tan bromista como lo vemos en la tele. Ah, pero además es un esposo muy amoroso, que obviamente está bien consentido. Por su guapa pareja, miren cómo lo apapacha, mientras posa para el fotógrafo. ¿Y quién lo dijera? A pesar de los lujos y la fama que ahora lo cobijan, Mario confesó a Cara Mía, que es un muchacho que proviene de un origen humilde. Curiosamente, sus padres son inmigrantes sinaloenses, pero lo enseñaron a trabajar y a estudiar. Y para que no se metiera en problemas, lo metieron en cuanta clase podían. De ahí que entrara a estudiar actuación y luego se convirtiera en el famoso presentador, que es hoy por hoy. ¿Cómo la ven? Y gracias a la revista Cara Mía por compartir esta exclusiva con nosotros. La revista está sencillamente preciosa. Hay que felicitarlos. Definitivamente, Mario, me encantó. La ojé completita y me encantó. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.